Tienes amigos que desde hace tiempo por si los necesitas guardan sus besos Besos guerreros que pueden ganar cualquier batalla Mira, atento que vienen de golpe y pronto estallarán Millones de besos ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco Te lanzo un beso, un beso redondo, un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Uno con poderes nada puede defender Un beso, un beso redondo, un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Besos que te curan y hacen más corto el invierno Y una vez que te tocan ya solo pueden quedarse Y una vez que te tocan ya solo pueden curarte Y una vez que te tocan ya solo quieren quedarse Te lanzo un beso, un beso redondo, un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Uno con poderes nada puede detener Un beso, un beso redondo